¡Suscríbete al canal! ...que son aprovechadas por la mayoría para realizar las acostumbradas compras de Navidad y así ahorrar en algo y extender el presupuesto. Descuentos, extensiones de cupo, diferidos... Lo que le ofrece la tarjeta, ¿no? Si nosotros recibimos normalmente 1.300.000 personas al mes, este mes se eleva tranquilamente a 1.500.600.000. Compras que se incrementan en estos días debido al pago del décimo tercer sueldo, el cual las empresas tienen como plazo pagar hasta el 24 de diciembre. Todo lo que el trabajador perciba, jornadas suplementarias, participaciones, comisiones, inclusive el aporte al seguro social cuando el empleador lo asume directamente. Todos estos valores se deben de condensar y hacer el cálculo de doceada parte para que el trabajador tenga un estimativo de lo que va a recibir como su décimo sueldo navideño. Los centros comerciales, como Enganche, ofrecen sorteos por las compras realizadas en sus locales y shows artísticos. Tendremos actividades, ruletas de regalo, sorteos de órdenes de compra de 500 dólares cada hora. Diariamente son miles de personas que llegan hasta estos centros comerciales, por lo que el resguardo policial se ha incrementado. Además, las autoridades piden que la ciudadanía tome precauciones, una de esas, utilizar taxis seguros al momento de salir con sus compras. El Ceballerino, 24 horas.